Desde la medianoche del 27 de mayo, España se encuentra de luto oficial. Una medida decretada por el Gobierno de la Nación que establece 10 jornadas en memoria de las miles de personas fallecidas durante la pandemia, el periodo más largo de la democracia. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se ha sumado a este homenaje a las víctimas y sus familiares con un minuto de silencio a las 12 del mediodía en la Plaza de la Constitución, al que han acudido autoridades, los representantes de todos los partidos políticos y ha contado con la presencia habitual de Protección Civil, Policía Local y Policía Nacional. Afortunadamente, el impacto que la pandemia ha tenido en nuestra localidad, aún habiéndose producido, evidentemente, pero no ha sido tan virulento y tan intenso como lo haya podido ser en otros municipios de la Comunidad de Madrid o del territorio nacional. Ha habido víctimas, ha habido fallecidos y ha habido afectados. Y por ellos, y no solo por ellos, sino por todos los fallecidos y por todos los afectados de España, acabamos de celebrar este acto. No ha sido el primer minuto de silencio celebrado durante este periodo, pues a lo largo de las pasadas semanas las autoridades iban sumando diversos homenajes en distintas ubicaciones de la ciudad. Llevamos ya muchísimas semanas haciendo minuto de silencio, tanto en la presa del ayuntamiento como en policía, incluso en algunos barrios como en de Sabieja, hemos hecho minuto de silencio por medio de la policía local, Policía Nacional, Protección Civil, políticos, pero hoy, ya que se han declarado 10 días de luto nacional en España, hoy a las 12 de mediodía se está guardando minuto de silencio en toda España, San Antonio Reyes ha querido guardar ese luto, ese minuto de silencio en memoria de todos los fallecidos por el COVID-19. Como novedad, por primera vez desde el pasado mes de marzo, el minuto de silencio ha contado con la presencia de público, vecinos que han querido, y esta vez sí, han podido sumarse al homenaje a las víctimas del coronavirus. Gracias.